Ya empezamos, ya va a empezar ahorita la... ¿Cómo se dice en El Salvador? Reventazón de cohetes. Aquí en Las Vegas. Señora, acá está el video. ¿Lista para que revienten los cohetes? Ahorita la van a ver en Facebook todo el mundo, hasta en Lázaro. Estamos en el medio de Las Vegas Boulevard, ¿verdad? Sí. Y a Las Vegas Boulevard, esperando los cohetes. Mira cuánta gente. Oh my God, miren todos los cohetes que están allá. En toda la calle está cerrada. Marbella, pareces unicornio. ¡No! Y la chelis. Y la madera. Y la Montse. ¡Hi! Y el Eric. ¡Four! ¿Cuánto tiempo es? ¡Eight más minutos! ¡Ocho minutos más! ¡Bueno, comien! ¡No te volvimos a murder. ¡ measure me! ¡Ey! ¡Es conhecer chjänстр اسWeb! ¡En 8 minutos! ¡Bueno, vamos a ir! oh my gosh está full hasta la carretera para las dos horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!